Música Empezando por la Consejería de la Presidencia, tres expedientes. Hemos aprobado el decreto por el que se crea una comisión delegada con carácter temporal para coordinar las medidas que se lleven a cabo con el objetivo de paliar los daños generados tras la destrucción de la fábrica de Campofrío en Burgos. Si recuerdan ustedes, en aquel acuerdo de junta que aprobamos inmediatamente después del incendio, se recogía, entre una de las medidas, poner en marcha una comisión delegada del Gobierno con carácter temporal para estos asuntos. La comisión la presidirá la consejera de Agricultura y Ganadería y contarán también esta comisión con la consejera de Hacienda, el consejero de Economía y Empleo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente y el consejero de Sanidad. Serán vocales de la comisión. Y ejercerá como secretario de dicha estructura, de dicha comisión delegada, el secretario general de la Consejería de la Presidencia, que es el que ejerce siempre el secretario general de las comisiones delegadas. El segundo expediente de esta misma consejería, de la Consejería de la Presidencia, se trata de una subvención, el importe 20.000 euros, para el Obispado de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, con motivo de la organización y celebración de la Exposición San Francisco, celebrada, como saben ustedes, durante este año. Y el tercer expediente de la Consejería de la Presidencia es un acuerdo que ha optado hoy la Junta para promocionar la conmemoración del quinto centenario en nacimiento de Santa Teresa de Jesús en sus acciones de publicidad institucional. Sé que tienen en la carpeta de prensa cómo queda, cómo hemos conseguido que convivan la marca territorio con la mancheta del quinto centenario y ahí una imagen vale más que mil palabras, yo creo que lo tienen ustedes. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Hacienda, un expediente. Hemos aprobado el programa estadístico de 2015 para el año 2015 que contempla la realización de 244 operaciones de las que cuatro son nuevas. Todos los años en estas fechas o finales de diciembre o al arrancar enero aprobamos el programa estadístico. Yo les destacaría, como siempre, la contabilidad regional de la comunidad, la explotación de las encuestas de población activa de la EPA, el registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios, las cifras oficiales de población o el índice de precios de vivienda entre algunos de los programas que van a formar parte de este amplio programa estadístico 2015. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de 655.000 euros para el sellado del vertedero de residuos urbanos en la localidad leonesa de Acevedo y en las localidades de Poza de la Sal y Castil de Lence, en la provincia de Burgos. Y el segundo de esta misma consejería es la aprobación de un gasto que supera los 425.000 euros para la prórroga de la cobertura de los riesgos derivados de las labores de extinción de incendios forestales mediante un seguro colectivo de accidente. El contrato cubre el 100% del operativo incendios forestales de nuestra comunidad que, como saben, cuentan con casi 4.000 efectivos. En la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades un expediente. Se trata de una subvención que supera los 350.000 euros para las nueve federaciones provinciales de jubilados y pensionistas para que puedan desarrollar su programa de promoción del asociacionismo en estos colectivos de jubilados y pensionistas. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto en importe 427.000 euros para el mantenimiento de aplicación de gestión del sistema de información hospitalaria, fundamentalmente se refiere a todo el tema de la gestión de las historias clínicas. Y el segundo y último expediente es también la aprobación de un gasto en importe algo más de 250.000 euros que se van a utilizar para la contratación de los procedimientos quirúrgicos necesarios para cubrir las necesidades asistenciales del servicio de traumatología del hospital del Bierzo. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Si, por eso, ¿tienen que la punta a las medidas que todavía no están aprobadas sobre la deuda y si piensan acogerse a ellas en las anunciadas por el Gobierno? Mire, lo primero que les quiero decir es que no es bueno especular. Usted ha planteado la noticia, la pregunta perfectamente, ¿no? Depende el medio de comunicación que hoy escuche o que hoy lea, dice unas cosas o dice otras. Yo lo único que le puedo decir es que a nosotros todavía no se nos ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en este momento todavía no estamos convocados. Eso sí, es cierto que al menos dos medios nacionales ya marcan la fecha del día 23. Yo no lo dudo que sea el día 23, pero no estamos convocados. Yo no le puedo decir si va a ser el día 23 o el día 22 o el día 26 o a la siguiente semana. Sé que medios nacionales están dando esa fecha, pero nosotros todavía hoy, en este momento, no tenemos la convocatoria. Primera cuestión. Segunda cuestión. Sobre si no tenemos la convocatoria, desconocemos el contenido, no conocemos el orden del día, ¿no? Y es verdad que se está especulando y se está informando, seguramente bien informado, pero cada medio informa de cuestiones diferentes. Se ve que tienen fuentes diferentes. Lo que sí que le quiero decir es lo siguiente. Mire, es verdad que la situación española es mucho mejor y eso permite al Gobierno de España, bueno, pues hacer frente a colocar la deuda de forma mucho más ventajosa que ocurría hace 3, 4 años. La situación a nivel macro de España ha cambiado, ha cambiado muy favorablemente, pero ¿por qué ha cambiado? Pues mira, ha cambiado fundamentalmente por dos cuestiones. Primero, porque el Gobierno de España ha hecho los deberes y segundo, y esto no hay que olvidarlo nunca, porque algunas comunidades autónomas hemos hecho los deberes. ¿Qué comunidades autónomas hemos hecho los deberes? Entonces, las que hemos cumplido los objetivos de déficit que nos marcamos en consejos de política fiscal y que fue el compromiso que adquirió a su vez el Gobierno del Reino de España con Bruselas. Esas hemos hecho los deberes. Y curiosamente esas no hemos ido, porque no lo necesitamos, al FLA, al famoso FLA. Porque no lo necesitábamos. Y cuando se puso en marcha el FLA no fuimos críticos con el FLA. Entendíamos, y yo creo que es bueno entenderlo así, porque ahí está la base de la solidaridad, que si algunas comunidades autónomas lo estaban pasando mal, había que ayudarlas. Y es lo que hizo el Gobierno, un solo marcha el FLA para aquellas comunidades que lo estaban pasando peor. Y las que no tuvimos que ir, no lo criticamos, entendimos que eso era un buen paso en lo que debe ser la solidaridad entre los distintos territorios de España y la solidaridad entre los distintos territorios de España y el Gobierno de la Nación. Lo entendimos así. Pero claro, lo que nos va a costar entender es que ahora se beneficie a las incumplidoras. No lo sabemos, y por eso no quiero especular demasiado. Nos parece muy bien que se beneficie, pero a todas. Porque tendría mucha gracia que se beneficiese a las incumplidoras y no se beneficiese a las cumplidoras. Que hemos sido las cumplidoras, junto con el Gobierno de España, las que hemos conseguido que España hoy esté en otra situación. Entonces, pero claro, ¿qué va a ocurrir? Cuando tengamos el orden del día, se lo diremos. No tenemos el orden del día, no tenemos la convocatoria, pero eso sí. Nosotros no entenderíamos, y nuestra posición no sería nada favorable, pero por un hecho muy sencillo de entender. Porque nosotros cuando vamos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, o a cualquier otro órgano sectorial, vamos a defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. No estamos defendiendo los intereses de la Junta. Estamos defendiendo los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. De nuestros paisanos, los que viven aquí, a los que prestamos servicios educativos, sanitarios, servicios sociales, y eso cuesta dinero. Claro que nos viene bien que el Gobierno, bueno, pues saca, ponga en marcha eso que llamamos un flagueno. No sé por qué el otro es malo, será malo para los que no fuimos, porque a los que fueron les fue bien la cosa, ¿no? Es decir, pero no lo hacemos porque defendamos ninguna posición rígida del Gobierno de esta comunidad. Lo hacemos porque estamos defendiendo los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, porque eso va a beneficiar presupuestariamente a la comunidad, y si se beneficia preposteriamente a la comunidad, lógicamente ese beneficio irá a donde va el 90% de nuestro propuesto, a los servicios esenciales. Esa es la historia. Y no especulemos más, que no tenemos todavía ni fecha ni orden del día. Bueno, ya voy a especular un poco más. ¿Estaría en discusión especial un trato igualitario por parte de eso, que las condiciones de la misma para todos se haya aludido al flag, no? No, mire, el café para todos nunca es bueno. En general, el café para todos nunca es bueno. Fuimos, insisto, solidarios y entendimos las dificultades que tenían algunas comunidades autónomas muy graves, dificultades muy graves, y entendimos que el Gobierno hiciese paso, poner en marcha al FLA, para esas comunidades que les costaba, que les resultaba imposible cumplir. Que les resultaba imposible cumplir, ¿lo entendimos? Y fuimos solidarios. Entendemos que en este momento sigue habiendo comunidades que lo tienen muy complicado. Pero ya que la situación ha cambiado, lo que sí que decimos, que ese cambio beneficia a todos. A las que cumplimos, que gracias a que cumplimos, la situación ha cambiado, no solo a nosotras, sino también al Gobierno de España, y también que beneficie a los que lo pasan mal. Es decir, hay que ser coherente, no se puede ser solidario hace tres años y hoy ser insolidarios. Somos solidarios siempre, pero no somos tontos. Hay una diferencia entre ser solidarios y eso, y eso que he dicho. Entonces, lo único que pedimos, y pediremos, en defensa de los ciudadanos y de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, es que las medidas que ponga encima la mesa el Gobierno, en el Consejo, en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, nos beneficia a todos, a las incumplidoras, porque tienen dificultades, y a las que hemos cumplido. Tendría gracia que nos perjudicasen a las que hemos cumplido. Eso sería muy difícil de digerir, aunque estemos en Navidad. Pero el trato igual es justo en este caso. ¿Vamos a seguir especulando? No, le pregunto. El trato igual es justo, me refiero. Lo que se había hablado, el señor Beteta en concreto, en la última aparición que tuve aquí, era de un mecanismo precisamente para las que habían cumplido. No se habló de nuevas medidas para todos, sino de... Vamos a ver, el secretario de Estado lo que dijo que iba a poner en marcha algo similar a lo que habíamos pedido. El FLA bueno, perfecto. Pero ahora, como las condiciones son diferentes, también se benefician los del otro FLA. Lógicamente, es lógico. A mí me parece bien. Mire, la solidaridad se muestra de muchas maneras, pero si es que se recoge, yo creo que en el primero o segundo artículo de la Constitución. Es decir, España tiene que acostumbrarse a que sus territorios sean solidarios. Entre ellos, y es que es fundamental, y cuando uno lo está pasando mal, igual que se es solidario en el ámbito de lo personal, cuando uno lo pasa mal, las administraciones tienen que ayudar más a los que peor lo pasan. Pues, lógicamente, cuando un gobierno, un territorio lo está pasando mal, parece sensato que el resto seamos solidarios y dejemos que el gobierno de España ponga en marcha lo que puso, el famoso Fondo de Liquidez Autonómica, el famoso FLA. Pero eso yo creo que es algo de sentido común. Y no tiene nada que ver con la época navideña tampoco, la solidaridad. La solidaridad es todos los días. Sí, pero si de lo que se está hablando, o cabe la posibilidad, es que se condone los intereses a las comunidades rescatadas, las que no han sido rescatadas no tienen esos intereses, o sea, no se los podría condonar el Estado. ¿Habría que habilitar otras medidas? Es que, claro, no sabemos qué medidas van a poner encima de la mesa. Se sabe que van a tener que pagar muchos menos intereses, o quizás interés cero, las que fueron al FLA. Pero también se habla, el propio Secretario de Estado habló aquí de eso que denominamos el FLA bueno, que eso beneficiaría a las comunidades que no tuvimos que ir al otro FLA. Pero no lo sabemos. Sabemos lo que están publicando ustedes. Interés cero para comunidades autónomas y municipios. Pero bueno, y cada medio lo enfoca de otra manera. De una manera, eso se sabe el día que nos llegue el orden del día y nos lleguen los documentos. Ahí lo podemos estudiar y ahí les podemos trasladar cuál es la posición de la Junta. Sí, tal y como va la cosa, se arrepienten de no haber acudido al FLA, porque al final han tenido que acudir al mercado que el tanto porcento de interés que van a tener que pagar es mayor. Es que el FLA no era solo que el gobierno te financiase. El FLA limitaba muchas cuestiones. Perdíamos, esas comunidades autónomas perdían autonomía en la gestión. No se olviden. Es que el FLA no era solo dinero, había algo más. Había, bueno, cuestiones que limitaban tu autonomía en la gestión. Es decir, para entendernos, había muchas cuestiones que en vez de priorizar el gobierno de la comunidad, priorizaba el gobierno de España. Decía, no, esta subvención no porque no es prioritaria, es prioritario esto otro. Es decir, no era solo eso. Al final nos quedamos con que el FLA era solo eso, era algo más que todo eso. Pero sobre todo que arrepentirnos nunca, nunca. Entendíamos que era bueno que fuesen algunas comunidades, tampoco el FLA era algo ilimitado en cuanto a cantidad. Lo lógico es que fuesen aquellas que peor lo estaban pasando, que más dificultades tenían para prestar servicios a los ciudadanos. Porque al final cuando se habla de dificultades presupuestarias, de cumplir déficit y de deuda, se está hablando, eso es lo que te sirve, las herramientas, el presupuesto para prestar servicios a los ciudadanos. Por lo lógico es ser solidario. Si la solidaridad no era con el gobierno de esta comunidad o con el gobierno de aquella comunidad, era con los ciudadanos de aquella comunidad o de esa comunidad. Entonces, ¿cuál sería el límite entre la solidaridad y eso que ha dicho usted? Lo que ha dicho lo primero o lo de...? He dicho yo alguna tontería. Hay que verlo. Mire, que ninguna salga perjudicada. Que también las que hemos hecho esfuerzo, las que hemos cumplido, las que nos hemos esforzado más, que al final el que se ha esforzado ha sido el ciudadano de Castilla y León. Porque el esfuerzo no lo hace el ciudadano, no lo hace el gobierno de Castilla y León. Que también veamos compensado ese esfuerzo. Ese es nuestro límite. Sobre la comisión delegada de lo de Burgos, ¿cuándo va a empezar a funcionar la primera reunión? Pues yo creo que en breve. Mire, hoy se publicará el decreto mañana o pasado. Inmediatamente estoy convencido que la consejera de Agricultura, como presidenta de la comisión, convocará. Lo mismo dentro de dos horas lo sé, porque ahora hay comisión de secretarios y sabe que en la comisión de secretarios también, pero ahora todavía no la hemos celebrado, se fijan cuándo hay comisión delegada. Entonces, estoy convencido que en breve. ¿Cómo valora la Junta las informaciones que están apareciendo sobre la posible financiación irregular electoral del PP de Salamanca, que surge un poco en paralelo también a las investigaciones que se están llevando con el tema de contrataciones en la diputación de esa provincia? Bueno, lo primero que le quiero decir es que, y se lo he dicho muchas veces, yo no me gusta mezclar. Yo aquí estoy como portavoz del gobierno y no estoy como portavoz del partido, aparte que yo no soy un portavoz cualificado del Partido Popular. Yo estoy como para hablar de los asuntos del gobierno. Y para eso, el otro día estaba en el partido y sí que hablé de cuestiones del partido, porque la rueda de prensa era en el partido. Yo aquí informo de los asuntos del gobierno, pero dicho esto y que no me gusta mezclar y que no es bueno mezclar, yo lo único que les puedo decir es que no tengo nada que añadir a lo que ha dicho el presidente del Partido Popular en Salamanca y a lo que ha dicho el secretario general del partido, al secretario general autonómico del partido de Castillo. Nada que añadir. Y hoy en el Congreso se presenta una declaración por el cierre de Garoña por parte de, entre ellos, el diputado Tudanca. No sé qué le parece a la Junta de Castillo. Pues mire, del diputado Jesús Tudanca, Julio, ah, Luis, pero sé cómo cambian tanto, no me quedo con el nombre. El apellido es fácil, pero con el nombre me cuesta, es que han cambiado en esta legislatura dos o tres veces, entiéndanme. Porque el apellido es, pero yo del nombre ya soy incapaz de quedarme con todos los nombres de los secretarios del partido. Te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Mire, Garoña, mientras sea segura, debe seguir funcionando. Primero porque España tiene un déficit energético. Y segundo porque hay más de mil familias empleadas en Garoña, más de mil personas que su empleo está basado en que Garoña siga funcionando. Mientras sea segura, tiene que seguir y debe seguir funcionando. Que el señor Luis Tudanca diga, ya lo sabemos, pero si fue aquello, el cierre de Garoña fue un capricho político del presidente Zapatero, de otro socialista, bueno, pues que explique lo que debe hacer el señor Tudanca, es explicar a las mil personas de Burgos, él es de Burgos, aunque trabaja en Madrid, parece que va a dejar de trabajar en Madrid dentro de poco, pero hasta ahora trabaja en Madrid, ese es el problema que tiene siempre el PSOE, que eligen a alguien que trabaja en Madrid. Pero qué fácil es elegir un secretario general que trabaje en Castilla y León. Es que parece que lo hacen a posta, ¿no? Pues ya que vive en Burgos o que es de Burgos, que explique a esas mil familias por qué él quiere cerrar Garoña o que no se reabra Garoña. Por un capricho político, un capricho ideológico. Más preguntas que si no les felicito la Navidad. Sí, no, una cosa más. El Partido Popular aceptaba ayer en el Congreso que se busquen fórmulas para que sea gratuito el peaje de la P1 a los transportistas. Esto sería bien visto por la Junta de Castilla y León, porque prohibiría el paso de los camiones por la nacional. Pero ¿cuál es? Ha habido una PNL que ha votado tanto, presentada por el Grupo Socialista y también ha tenido el voto favorable del Partido Popular. Nosotros lo vemos bien, lo vemos bien. Más cuestiones. Bueno, entonces dos cuestiones. Bueno, ¿hay más cuestiones? Dos cuestiones, entonces. Primero, oye, que paséis buenos días. Feliz Navidad para todos, de verdad. Que descanséis los que descansáis. Bueno, casi todos descansáis, porque un día de esos no hay, han esa escrita, que descanséis esos dos días. Y el próximo Consejo de Gobierno es el viernes 26. Le pondré la rueda de prensa, si no os parece mal, a las 12. Bueno, ya sé que os parece bien. Esa es la Navidad que tiene este espíritu. A las 12. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.